Bienvenidos, hoy es martes, vuelve Antorcha desde Crea Más. Tenemos en competencia al Colegio Técnico Profesional de Cañas y al Liceo de Coronado. ¡Coron! 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 Bienvenidos a Antorcha 2015, aquí en nuestro Canal 13, Marce, ya yo le agarré, oiga, el hilo a este programa, estoy emocionado de estar acá, de que me hayan pasado la antorcha. Yo creo que a Luis yo no le voy a devolver la antorcha más. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, por dicha. A ver, ¿cómo están los ánimos para el día de hoy? ¡Bien! Muy bien, muy bien. Oiga, yo quiero hacer un repaso, ¿verdad? Porque al día de hoy, martes, ¿verdad? Ya tenemos ahí como en la delantera al CTP de Cañas. Siete puntos, chicos. Vea, estamos en menos uno, ¿verdad? Pero hoy vamos a recuperar, ¿sí o no? Sí, señor. Vamos a recuperar, muchachos. Sí, ¿ustedes qué van a hacer entonces el día de hoy? Sí, linda. Muy bien, vamos a conocer un poquito más del CTP de Cañas, acá en Antorcha 2015. Mi nombre es Cris El Calero y nosotros somos del Grupo de los Habilitadores y acompañamos a los conocedores y queremos ganar a Antorcha. Seguimos y yo voy a ir con mi compañera María Fernanda, que se encuentra con los capitanes de estos dos colegios. Gracias, Ari. Qué placer de saludarte, chicos. Una bullita para no quedarnos atrás también acá. Desde el área del conocimiento, acá al corazón de Antorcha, vamos a saludar acá rápidamente a los chicos de Eliseo de Coro, que se han quedado un poquitito por atrás. Pero bueno, hoy, Paulet, ¿cuál es? ¿Cuál es la mentalidad de hoy? Ah, por supuesto. Venimos a verlo todo para poder ganar este concurso Antorcha. Y por acá, Dani, ¿cómo estás? Mucho calorcito hoy en la tarde, un poquitito. Sí, bastante. ¿Caños hace un poquito más de calorcito? Todavía, sí. Rico el calor de la gente allá de Caño, ¿verdad? Bastante. Vamos a saludar también a los profes, a los asesores del Ministerio de Educación Pública. Ahí ustedes los tienen en pantalla, chicos. Felicitar también a estos asesores que fiscalizan y velan porque toda la transparencia de acá sea la más apta para que ustedes desarrollen todas las destrezas acá en el área del conocimiento. Sin más preámbulo, Ari, amigos, chicos, ¿qué les parece si vemos la nota del Liceo de Coronado? Hola, yo me llamo Paulet y formo parte del Grupo de los Conocedores. Hoy les voy a contar un poco más acerca de la historia de nuestra institución. Esta fue creada en el año 1969, por lo cual tiene 49 años de estar en funcionamiento. ¡Ajá! ¡Las agarré con los celulares en las manos! A ver, cuéntenos, ¿qué están viendo? La página de Antorcha. ¡Ay, ¿qué les ha parecido? Está súper buena, la verdad, muy interesante y todas las publicaciones muy buenas. ¿Qué les parece si a todos los que están en casa les decimos que nos den un like en Facebook? Denos un like en Facebook, en la página de Antorcha y ahí aparece lo que pasa, lo que sucede diariamente. Así es. Ari, vamos con vos para ver quién nos reparará este, bueno, todo lo que queda de martes. Así es, vamos a empezar la competencia. Es así, vamos a empezar. Pero antes, un mensaje de quienes hacen posible este programa. Ya casi volvemos. Quédense con Canal 13. Los presentadores de Antorcha visten Forever 21. ¡Ja, ja, 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 ja! Antorcha, ja, 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 ja! No hay quien venga al puerto y no saboree el delicioso Churchi. Y no hay porteño que no vea Canal 13. Muy bien. Antorcha está de regreso con toda la emoción y el conocimiento. Muy bien, ya yo me encuentro ubicado aquí con Jairo y con Maynor. ¿Verdad? Para el próximo desafío ya ustedes los van a ver compitiendo. Pero antes, yo quiero pasar, por supuesto, a la primera pregunta. Nuestra primera pregunta de la fecha versa sobre Cívica. Lea la siguiente noticia. IMAX ayudará a indigentes. Personas que viven en la calle o que tienen problemas de adicción recibieron ayer una grata noticia. El Instituto Mixto de Ayuda Social IMAX destinará para su atención 284 millones de colones. El dinero se distribuirá entre 11 de las 100 organizaciones que trabajan con esta población. A pesar de que no existan estadísticas oficiales sobre cuántos indigentes hay en el país, asociaciones encargadas del tema aseguran que solo en San José hay cerca de 3.000 indigentes. Según periódico al día, 11 del 5 de 2012. De acuerdo con la noticia anterior y la Organización Institucional del País, el Instituto Mixto de Ayuda Social fortalece las políticas públicas inclusivas al A. Promover la responsabilidad individual por la igualdad de oportunidades. B. Construir una sociedad más equitativa sin importar la condición económica. C. Desarrollar prácticas basadas en deberes y derechos para la política selectiva. D. Fomentar las acciones afirmativas hacia los grupos políticamente discriminados. D. Fomentar las acciones afirmativas hacia los grupos políticos. D. Opción B. Correcta. C. Pepe de Camas ha contestado correctamente. D. Fomentar. D. Bien, bien. Así es, tienen dos puntos valiosísimos hoy martes. Muchachos del Liceo de Coronado apoyando, apoyando a esos capitanes. D. Bien. D. Muy bien, don Raúl, usted nos anuncia el próximo reto. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz te presenta Reacción. Muy bien, entonces ya yo estoy aquí acompañado de Brandon, Jairo, Jairo y Maynor. Muchachos que van a participar en Reacción tienen 30 segundos. Vamos a hacerlo bastante bien para poder habilitar a un muchacho que venga a ayudar a los capitanes a contestar las preguntas. Ok, ¿con quién vamos primero entonces? Amarillo, CTP de Cañas. Compañero, muy bien. Estamos ahí, vamos a ver, usted es el que activa, usted es el que activa y tiene 30 segundos. Tiene que intentar hacer la mayor cantidad para poder habilitar a un compañero. Cuando quiera. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la gente. Arriba, arriba, arriba. Una bullilla, la gente de Cañas. Están concentrados, están concentrados. Ahí están diciendo, le vamos. Ocho. Muy bien. Ahí están, vamos, se está acabando el tiempo, Maynor. Hay tiempo. Catorce veces. Bien, bien. Jairo, ¿ah? Maynor, le he cambiado el nombre un montón de veces. Maynor, Maynor. Muy bien, catorce, 30 segundos. Papá. Vamos, Jairo. Ahora sí, ese sí es Jairo, ¿ah? Ese sí es Jairo, muy bien. Ahí empieza. Ya activo. Ahí está, vamos. Una bulla, la gente de Liceo del Coro. No, nada, nada. Aquí están concentradísimos. Nada, bulla, nada. Bulla. Vamos, muchachos. Vamos. Vamos. Tiempo. Ganó por uno Liceo del Coronado. Muy bien. Qué bien, muchachos. Yo le voy a dar el pase a mi compañera Marce porque nos va a decir quién baja. Marce. Brenda, ¿lista para ayudar? Por supuesto que sí. Vamos a tratar de todo lo mejor de nosotros. Muy bien. Y bueno, a todos los que me acompañan por acá, a ver, ¿en qué es bueno usted? En el cole. ¿Qué material le encanta? Matemáticas. Matemáticas. Así es, dice por ahí un dicho que, oiga, todos somos buenos para algo. A veces no somos buenos para todo, pero en eso que somos buenos podemos ayudar a un compañero. Así que es importante que nos ayudemos unos a otros. Pero yo le voy a pedir a don Raúl la siguiente pregunta. Usted que es la voz del conocimiento. Y regresamos a Cívica. Lea la siguiente información. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Servir de instrumento coordinador y asesor entre las organizaciones públicas y privadas que se ocupan de la rehabilitación y la educación especial. Coordinar un Plan Nacional de Rehabilitación y Educación Especial que integre programas y servicios con los planes específicos de salud, educación y trabajo. Fomentar medidas que aseguren las máximas oportunidades de empleo para las personas con alguna discapacidad física o mental. De la información anterior se deduce con certeza que el Consejo Nacional Rehabilitación y Educación Especial A. Aprueba las leyes relacionadas con la educación especial. B. Asegure el acceso de la población a la educación de calidad. C. Favorece la igualdad de oportunidades y con ello una sociedad inclusiva. D. Garantice el buen rendimiento académico de estudiantes con necesidades educativas especiales. D. Garantice el buen rendimiento académico de estudiantes Los chicos ya... D. Garantice el buen rendimiento académico de estudiantes Antorcha. D. Garantice el buen rendimiento académico de estudiantes Saben la respuesta, ¿cómo no? Por supuesto, súper rápido, Emanuel del Colegio Técnico Profesional de Cañas contestará de primera intención. Adelante. Opción C. Opción C, correcta. Muy bien. Muy bien estos muchachos del CTP de Cañas que siguen a la cabeza. Muchachos, ¿qué pasa esas caras? Vamos, vamos, sonrisas, sonrisas. Arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos, vamos. No nos desanimamos, esto está empezando. Estamos martes, oiga, tranquilos, chiquillos. Tranquilos, vamos con Marce. Marcela, ¿qué nos tiene que contar usted? Bueno, las personas que se encuentran aquí, quiero que me levanten las manos. ¿Quién se va al colegio usando moto? A ver, levanten la mano. Ojalá. Ojalá, dicen por acá. Bueno, pero si usaron una moto, ¿qué se pondría primero? El casco. El casco, claro que sí, porque hay que ser responsables. Hay que protegerse la vida. Hay que protegerse la vida. Y bueno, con eso les doy una pistita de lo que vendrá después de este corte. Ya volvemos. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter. Esto es Antorcha, solo por su Canal 13. Los agricultores estamos con Canal 13. Antorcha, el programa para toda la familia ya está de regreso. Bien, estos escuadrones no bajan el ánimo, muchachos. Bien, Liceo de Coronado, CTP de Cañas. Y entramos en el segundo bloque de preguntas. Una vez más, la asignatura es cívica. En un salón de clase, un grupo de estudiantes de décimo año está llevando a cabo una conversación sobre el tema La inseguridad ciudadana en Costa Rica. La dinámica que están siguiendo permite debatir y defender opiniones contrarias entre los participantes. Sin embargo, la conversación se desarrolla en un ambiente de diálogo y respeto. La situación anterior reconoce que en el salón de clase se identifica el concepto de A, disenso. B, deliberación. C, liderazgo democrático. D, negociación colaborativa. Por supuesto, recordar que aquí están los asesores del Ministerio de Educación Pública, chicos. Antorcha. Me fiscalizan absolutamente todo. Ya contestó Liceo de Coronado. Estamos esperando porque aún el cronómetro tiene dos minutos. Ahora tienen ustedes, chicos, un tiempo de aproximadamente 1.30. Los del Colegio Técnico Profesional de Cañas. Ahí está Emanuel, está Daniela. Ya respondió Emanuel. Adelante, chicos. Todavía el cronómetro les favorece. 1.15. 1.15. Estas preguntas que siempre son muy, muy analíticas. Ya la tienen impresa, de hecho, en sus manos los chicos. Un minuto, chicos, atención. Se acaba el tiempo. Va a contestar primero el Liceo de Coronado. En esta ya jornada de martes. Liceo de Coronado, que viene de menos a más. Poco a poco. Antorcha. Antorcha ha contestado Emanuel, pero lo hará primero Emanuel de Liceo de Coro. Adelante. Opción D. Opción D, incorrecta. Bien, vamos a escuchar a Emanuel, pero de Cañas, Guanacaste. Opción B. CTP de Cañas ha contestado correctamente. Muy bien. Estadionario trabajo, chicos. Felicidades. Así es, el CTP sigue encabezando el puntaje. CTP de Cañas. Muy bien, pero es muy importante que usted le ponga mucha atención a esta nota. El Cosevi te presenta el juego del simulador de manejo. Muy bien, aquí estamos listos para empezar esta prueba de manejo que te trae el Cosevi. Pero recuerde que si usted tiene un amigo, ustedes tienen en su casa alguna persona que utiliza motocicleta, tienen que ponerse el casco, el chasis SOS BOS. Qué importante eso, ¿verdad? Así que vamos a empezar, estamos listos ya aquí con Herman y estamos listos con Brandon. ¿Sí? ¿Con quién vamos a empezar? ¡Brandon! Le toca. Ah, no, 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 Brandon aquí, Brandon aquí, Brandon aquí. Sí, sí, sí. Es que me pone nervioso tanto grito y tanta cosa. Grite, 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 grite. Sí, 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 sí. Sí, Brandon. Listo, ¿ah? Preparado. Muy bien. Recuerden, es muy importante, recuerden que esta prueba tiene 30 segundos a partir del momento en que el carro empieza a avanzar. Y que la va a ganar el equipo que menos infracciones haga. Y si los dos equipos tienen la misma cantidad de infracciones, el que más lejos llegue. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces. En este momento estamos con Brandon del Liceo de Coronado. Comienza a circular. Ahí está Brandon preparado. Muy bien, tiempo en este momento. Empieza a avanzar. Bien, Brandon del Liceo de Coronado. Lleva en este momento el carro, bien. Cero infracciones y va avanzando correctamente. Tranquilo. Llega 10 segundos en este momento y no tiene infracciones. Brandon, qué bien. Ahí estamos. ¡Tiempo! Oiga. Le fue y Brandon, qué manera. Muy bien, Brandon. Cero infracciones. Llegamos al semáforo, ¿verdad? Ahí estaban los cargos detenidos. Tenía que esperar. Germán, del CTP de Cañas. Una bullita. Vamos a ver. Apoyando a Germán. Sí. Se pone el cinturón importantísimo. El cinturón de seguridad. Antes de empezar a manejar. Arranca el motor. En el momento en que empiece a avanzar. Corremos tiempo. Y el freno de estacionamiento comienza a circular. Y avanzamos. Tiempo. Ahí estamos. Ahí está corriendo el tiempo en este momento, Germán. Ahí vamos. Bien. Eso, ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Ahí para poder ver el semáforo bien, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, Germán. ¡Tiempo! Oiga, muy bien. El semáforo en verde ya, pero cero infracciones para el CTP de Cañas. Entonces, cero infracciones para el Liceo Coronado. Oiga, así como despacito, pero, ¿verdad? Con buena letra. Muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos con Marcela, porque creo que bajan dos compañeros de cada institución educativa. ¿Sí es, Marcela? Muy bien. ¿Qué les parece si toman la ruta con sus capitanes para que respondan esas preguntas de Bachi? Bien, chicos, vayan por allá. ¡Bravo! ¡Adi, bravo este vos! ¡Bravo! Vamos a la siguiente pregunta. Ya bajaron compañeros ahí a ayudar a los capitanes a contestar esta pregunta. Y pasamos al área de química. Cada materia tiene dos ítems extra que estarán al final. Considere la siguiente imagen. Los alumnos ven detenidamente esta composición, este esquema. Y con base en esa imagen anterior, se puede inferir con certeza que A. Entre dos moléculas de agua se establece un tipo de atracción intermolecular denominada covalente polar. B. Entre las moléculas de agua se establece una fuerza intermolecular denominada puente de hidrógeno. C. La fuerza intermolecular que predomina entre las moléculas de agua se llama de dispersión. D. La fuerza intermolecular que se establece entre dos moléculas de agua es del tipo ion-dipono. Aquí estamos con las bases llenas, los capitanes acompañados por sus compañeros que lograron bajar de la nave del conocimiento. Concentrados, sí, por supuesto. Y también con el asesoramiento de los profes del Ministerio de Educación Pública, quienes se encargan de velar por la transparencia de esta competencia académica. Antorcha. Antorcha, ha dicho Emanuel. Antorcha. Del Liceo de Coronado y también Emanuel del Colegio Técnico Profesional de Cañas. Pero escuchemos primero al Liceo de Coronado, Emanuel. Opción A. Opción A, incorrecta. Bueno, eso le abre la posibilidad a Emanuel del Cole de Cañas. Adelante, Emanuel. Opción B. Opción B, correcta. Muy bien. Excelente. Así es, María Fernanda. Fuerza, fuerza, fuerza. Oiga, el CTP de Cañas va a la cabeza, arriba, arriba. Estamos apenas martes, Liceo de Coronado. Esto no ha terminado. Arriba, arriba, arriba. Bien, fuerza, 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 fuerza. Apá, arriba, arriba. Muy bien. Oiga, esto se está poniendo interesantísimo. Ya casi venimos con más. Al regresar, más pruebas deben ser superadas. Ya regresamos. Quédese con... Me encanta Canal 13, ahora mucho más, que se ve mejor aquí en Guanacaste. Gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Arriba, arriba, arriba. Estamos con mucho más de Antorcha. Por supuesto, Antorcha, el espacio juvenil del conocimiento que desde 1980 ha marcado a generaciones. Ya yo estoy acompañado acá de Tabata, del Liceo de Coronado. Y María Belén, del CTP de Cañas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es María o es Belén? Nada más. Es Ana Belén, Ana Belén. Oiga, ayer y hoy le he cambiado el nombre a todo el mundo. Oiga, vamos a participar de esta prueba de vértigo con fuerza femenina. Pero antes, don Raúl tiene una pregunta. Y regresamos con química. Lea los siguientes nombres de cuatro compuestos químicos. ¿Cuáles compuestos se clasifican como ternarios? A, uno, dos y tres. B, uno, dos y cuatro. C, dos y tres solamente. D, tres y cuatro solamente. D, tres y cuatro. Antorcha Antorcha, el Colegio Técnico Profesional de Cañas Emanuel, 35 segundos, chicos Antorcha Antorcha ya también dijo Emanuel de Liceo Coronado Pero escuchemos primero al Colegio Técnico Profesional de Cañas Opción B CTP de Cañas ha contestado correctamente Muy bien Bueno, estos chicos vinieron dispuestos acá a llevarse la clasificación, ¿verdad? Pero ya estoy listo con Ana Belén del CTP de Cañas Que es la primera que va a escalar Está preparada, ya hizo un cambio de tracción Hizo un cambio de tracción y está lista Así que yo me voy a hacer a un lado Ana Belén, yo le cuento Tiene 30 segundos para habilitar a un compañero que venga a ayudarle a los capitanes Así que cuento Uno, dos y tres Vamos Ana Belén, vamos Ahí va Ana Belén Los compañeros la animan Vamos, arriba, arriba, arriba Eso, vamos, vamos Ana Belén Ahí va Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo Bien Tabata, usted puede habilitar a un compañero para que baje a ayudarle a los capitanes Cuento tres Uno, dos y tres La luz o la oscuridad Sí, bueno, ojalá sus capitanes que sí Así que mandémosle muchas buenas vibras a sus capitanes para que les vaya excelente con esta pregunta Una vez más Una vez más, química es la asignatura De sulfato de cobre y nitrudo de plomo Chicos, esta es la última pregunta de la jornada de hoy martes Así es que piensen muy bien esa respuesta Tienen dos minutos para hacerlo No hay prisa Aún el cronómetro les favorece Ok, tanto a Manuel Como a Daniela, como a Pablet, como también a Manuel Antorcha Antorcha, ha dicho el Colegio Técnico Profesional De Cañas Un poco más fuerte, Manuel La próxima vez, ya para finalizar esta jornada de martes Ese Antorcha bien pronunciado Dos minutos tienen chicos para poder contestar Los asesores del MEP quienes nos acompañaron hoy y nos fiscalizaron Agradecimiento a ellos también Aquí están los chicos del Liceo de Coronado Pablet bien, bien concentrada Y también Emanuel Con el bolígrafo, volven a leer la pregunta Un minuto en el cronómetro Atención Se acaba el tiempo Se mueren los segundos chicos Antorcha Antorcha ha dicho Emanuel Pero escuchemos primero al Colegio Técnico Profesional de Cañas Adelante Opción C Opción C Incorrecta Liceo de Coronado ¿Tiene otra diferente, Manuel, usted? No, es la misma Muy bien Oiga Vamos terminando la jornada de este día martes Pero mañana miércoles a mitad de semana Las cosas pueden ser diferentes Pueden cambiar, ¿verdad? Así es, Marce Así es, todavía quedan muchos días Así que no se desanimen Más bien todo lo contrario Enllénense de muchas energías Porque bueno, puede ser que se lo lleven, ¿no? Así es, Marce Al día de hoy, martes El puntaje es el siguiente El CTP de Cañas lleva 14 Bien, chicos Y el Liceo de Coronado lleva Menos 4 Aplauso, aplauso Arriba, arriba No nos desmotivamos Esto está empezando Estamos martes Mañana miércoles Nos vemos acá En nuestro Canal 13 Manténgase Porque acá está La mejor programación Nos esperamos mañana miércoles Con más de Antorcha Quédese en el 13 Y siga disfrutando La mejor programación Antorcha, Antorcha Antorcha Antorcha